Fue una etapa de amargura la que viví Muy lejos de ti Noches vacías de mis recuerdos Flores marchitas, lágrimas sin fin Mis sueños se terminó, el cielo se oscureció Mucho tiempo perdí, alejado de ti El fuego que se apagó, el viento se lo llevó Sufrimientos viví por apartarme de ti Quiero volver, oh mira Tengo el alma herida, ya no puedo más Sin tu amor, oh necesito sentir tu calor La llama de tu fuego Ven, quémame Ahora que siento tu presencia No voy a alejarme porque seguro en ti estoy Vino la calma a mi vida Cuando tu espíritu llenó todo mi ser He vuelto a renacer El sol brilló otra vez, hoy me di cuenta que Necesitaba de ti Me entrego a tu voluntad Decidido a caminar de tu mano, Señor No me soltaré de ti Nunca jamás Ah, mira Tengo el alma herida Y ya no puedo más Sin tu amor, oh necesito sentir tu calor La llama de tu fuego Ven, quémame Satúrame, Señor Con tu espíritu Ven, lléname Con tu poder Visita mi vida Quiero más de ti De ti De ti Te has convertido en mi pasión Sin ti no puedo vivir Voy a luchar Hasta el final Jesús No, 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 no No voy a alejarme de ti Nunca más Ja, ja ja Oh, 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 oh